Million Dollar Cinema Studio ¿Quién será? Déjame verla ¿Dónde tienes a mi hija, infeliz? Hija, ¿qué haces aquí? ¿Ustedes qué hacen aquí? Venimos por ti, Janet. Tienes que regresar a la casa Ya les dije que no voy a volver. Hija, por favor, abre los ojos. Este hombre no te conviene Míralo. Es muerto de hambre. Lo único que quiere es tu dinero Eso no es cierto. Yo la amo ¿Qué la vas a amar? Tú solamente la quieres usar Pedro, déjame arreglar esto. Mi niña, no cometas una estupidez ¿Qué? ¿No entienden que nos amamos? Eso es lo que tú crees ahorita Pero después te darás cuenta de que este hombre no vale la pena Solo mira cómo vas a vivir Vamos a la casa, hija. Aún no estás a tiempo de arrepentirte Ya es tarde para eso. Pedro y yo nos casamos Y por más que insistan, no lo voy a dejar Si eso quieres, está bien Pero olvídate de nosotros Jamás nos vas a volver a ver Ni a nosotros, ni a nuestro dinero Vámonos, Julia Tranquila, mi amor Ya se les pasará Un día lo entenderán No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Lo que me sobra es dinero, ya lo sabes. ¿Qué pasará cuando te cansas de mí? Hasta ahorita tenemos más de dos años y no me he cansado. O sea que no hay problema. Más te vale, cabrón. Anda, dile a tus muchachos que me lleven. De ahí diles tú, ahí deben de estar afuera. Papá, qué bueno que viniste. ¿Ahora sí saliste más temprano? Sí, mi hija. Papá, tenemos hambre. ¿Qué, no han comido? No, papá. ¿Y su mamá? Se fue en la camioneta otra vez. David. ¿En qué camioneta? En la camioneta que se va cuando tú no estás. Cristal, ¿de qué está hablando tu hermano? Ay, papá, es que no te quería decir para que no te enojaras. Dímelo, hija. No me voy a enojar. Es que cuando tú te vas, mi mamá se sube en una camioneta con un señor y algunas veces vienen tres hombres por ella. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? ¿De dónde vienes? Hijos, vayan a comprarse algo para comer. Sí, papá. ¿Dónde chingada estabas? Fui a ver a mis papás. ¿Que no puedo? No me mientas. Ya supe que cuando no estoy, te vas con un cabrón en una camioneta. Contéstame, me estás engañando, ¿verdad? Pues sí, estoy viendo a alguien. Dime quién es ese cabrón para ir a partirle a su madre. Ay, Pedro, ni le busques. Ese tipo es capaz de matarte. Vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué, Jané? ¿Por qué me hiciste esto? ¿De verdad quieres saberlo? Me cansé de la maldita vida que nos has dado. Yo sé que no me ha ido como yo quisiera, pero he tratado, intentando, para que nada les haga falta. Pues has fallado. Y a diferencia tuya, él sí tiene lo que tú no. Él no vive de promesas. Si tanto tiene, si tanto te puede dar, ¿por qué chingado no te ha alargado con él? Pues fíjate que sí me voy a ir con él. Porque ya me cansé de vivir en esta maldita pobreza. Y vivir al lado de un hombre que ya ni quiero. Una cosa sí te digo. Si tú te vas, no quiero que regreses nunca, Jané. Ni quien quiera volver, Pedro. Dime, Jané. Puma, necesito que mandes por mí. Muy bien, ahorita le digo a los muchachos que regresen por ti. Pirata, regrésense por Jané. Sin tanta pregunta, cabrón, que se regresen por ella. Órale. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué, no compraron nada? Es que gastamos el dinero, papá. ¿En qué? Mi hermana le llamó por teléfono a mi tío Rubén. ¿Por qué? Es que escuchamos a mi mamá que un hombre te iba a matar. Tranquilos, hijos. Tranquilos. A mí nada me va a pasar. Esperen. Voy a ir a la tienda a comprar algo para comer. ¿Y mamá? Su mamá fue a ver a sus abuelos, pero no va a tardar en venir. ¡Suscríbete al canal! ¿Y esa es esa es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, sobrino? No pasa nada, tío. ¿Cómo que nada? Si la niña me llamó llorando que te iban a matar. Han de haber escuchado mal. Dime qué es lo que pasa. Mi amor, fue horrible. Tranquila, ya estás aquí. ¿Necesita algo más, patrón? ¿Por qué? Es que compramos unas cervezas. A ver si nos da chance a tomarlo aquí. Sí, está bien, ahí tengo. Gracias, patrón. Aquí vamos a estar. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues me descubrió. Le dije la verdad. Y era hora, ¿no? Me corrió. Por eso te llamé. Mejor para mí. Así tengo para mí solo. Nada más que tengo que volver por mis hijos. No, 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 nada de eso. Yo te acepto a ti, pero a los chamacos, no. Pero, Puma. No, yo ya tengo una hija y no quiero más. Si te sirve, te acepto a ti sola. Y si no, pues vete. Sabrá desde cuándo me estaba viendo la cara espejija de la chingada. Mira, pues yo no sabía qué era eso. Pero la vez pasada que yo venía para el pueblo, pues me di cuenta que estaba saliendo de un carro blanco de un rancho que está aquí enseguida. De seguro estaba con su amante, tío. ¿Dónde es ese rancho? Pues aquí en el rancho que está a la salida del pueblo. Voy a ir a darle en la madre a ese cabrón, tío. No, Pedro. No vale la pena. No hagas locuras. No voy a quedarme así. Ahí le encargo a mis hijos. Hijo de la chingada. Pero me la vas a pagar, cabrón. Sí, que estuvieron bien buenas las morras ese día. El patrón siempre consigue lo mejor. Deja que haga negocio con el Oaxaco. Mejores viejas va a traer para todos nosotros. Entre más dinero, más business. ¡Salud! Sal, pendejo. ¿Y ese pinche loco que busca? ¿Sabe? Vamos a averiguar. Vamos. ¿Quién chingados eres? ¿Y a quién buscas? Aquel hijo de la chingada que está con mi mujer. Díganle que salgo, si no yo mismo lo saco donde él esté. Tú no vas a sacar a nadie. Regrésate por donde llegaste. O te carga la chingada. Usted no me intimida con esas pinches almas. ¡Sal, hijo de la chingada! ¿Qué chingado está pasando aquí? Este cabrón que quiere verlo. Déjenlo pasar. Pero, patrón. Que no dejen pasar, chingada. Suelta esa chingadera, si no, no entras. Con que tú eres hijo de la chingada. Cuidadito cómo me hablas, cabrón. Porque de aquí no sales vivo. Pedro, ¿qué haces aquí? Vine por ti. ¡Súbete al carro! Ya te dije que no voy a volver contigo. ¿Y tus hijos qué? Ya la escuchaste, cabrón. Que no va a ir contigo. Órale a la chingada. Te sientes muy chingón con esa gente que te cuida a tus espaldas. Y con la pistola en mano. Sin eso no eres nadie, cabrón. Yo con arma o sin arma. Con gente o sin gente. Pirata. Agárame mis cosas. Déjale aparte a su madre a este cabrón. A ver, quiero ver. ¡Dale! ¡Quítanme, los cabrones! Ahora sí, hijo de la chingada. Ya, Puma. Lo van a matar. ¡Ya, por favor! ¿Qué pasó, cabrón? No aguantas nada. Putito. Para eso me gustabas, cabrón. Es lo que se merece el cabrón por haberse metido conmigo. Pero él es el que va a cuidar de mis hijos. No pueden matarlo. Está bien. Ya, déjenlo. Échenlo para afuera. Ten tu chingadera. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le hicieron a mi hija? Pedro, ¿qué te pasó? Nada, tío ¿Cómo que nada? Mira nada más cómo te dejaron ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde chingado la dejaste? Ya les dije No le hicimos nada Ella se fue ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Con quién? Con su amante ¿Quién sabe por cuánto tiempo Me estuvo poniendo los cuernos? Ya han de estar contentos que me dejó Y más contentos van a estar Cuando sepan que aquel sí tiene dinero Pues hasta que mi hija abrió los ojos Porque la verdad Tú no vales la pena Siempre se lo dijimos Vámonos, Roberto Y más te vale que mi hija esté bien Porque si no Te las vas a ver conmigo ¿Viste, tío? Que no preguntaron por los niños No te angusties, hijo Esa gente así es No tiene corazón Mira cómo te dejaron Te lo dije Los golpes pronto se me quitan ¿Tuviste un accidente, papá? Sí, hija Pero ya estoy bien Ponle esto, hija Le va a ayudar Ponmelo aquí en el hombro Es donde me duele más Entonces, ¿por qué te salió Mucho sangre, papá? Es que soy muy sangrónico No queremos que nada mal Te pase nunca, papá Nada me pasará, hija Ahora les pido de favor Si me pueden dejar tantito Con su tío La muy infeliz no se quiso venir, tío Quiso a ese hombre Y al dinero que a sus hijos Tarde o temprano iba a pasar Janet siempre estuvo acostumbrada al dinero Y como dice el dicho Cuando el hambre entra por la puerta El amor sale por la ventana Ánimo, hijo Por algo pasan las cosas ¿Sabes qué estaba pensando? Que deberían irse conmigo al rancho Tú podrías trabajar allá en el dealer No, tío No quiero que me soluciones la vida Deja tu orgullo a un lado, Pedro Allá te irá mejor Piensa en tus hijos Por eso Quiero ser alguien por mí mismo Y demostrarle a mis hijos Que así se puede No quiero que vean que fracasé Pues ni que te fuera a regalar las cosas Allá vas a trabajar conmigo Y todo lo que logres Va a ser con tu trabajo y esfuerzo Aparte Me servirás de mucha ayuda Te lo estoy pidiendo de favor Ayúdame Y así nos ayudamos los dos Y así nos ayudamos ¿Les gusta? Sí, tío, está hermoso Gracias, mija Tu rancho está enorme, tío Gracias Es tuyo Y de ustedes también ¿De veras, tío? Sí Gracias, tío De nada, mijo Eres como el abuelo que nunca más has tenido Gracias Vayan a conocer al rancho Adelante Adelante Desde cuando te hubieras venido a ayudarme Y estuviéramos todos contentos Pero lo bueno Ya estás aquí Para eso somos la familia Gracias No será por mucho tiempo Buscaré una casa donde vivir Para no dar tanta lata Nada de eso, sobrino María está por acá María está por acá Tiene una casa Y ahí se acomodarán Gracias Gracias, tío De nada Pedro Este carro está bien equipado Es una bestia Esperemos que lo vendamos pronto Pedro Aquí tengo el depósito Que de los clientes que faltaban Ahí me lo dejas en el escritorio Pedro Están fregones esos autos, ¿verdad? Sí Cada vez estamos metiendo mejores cosas Y todo gracias a ti, Pedro Eres un gran vendedor Y un gran mecánico Épale, épale Aquí el mecánico soy yo ¿Qué pasó? Pedro También es muy bueno para eso Te agradezco que me hayas traído A trabajar contigo, Pedro Para eso somos los amigos, Rayo Para ayudarnos Pedro, necesito que me firmes unos papeles Claro que sí Vamos a la oficina ¡Eh, eh, eh, eh! y que hacemos aquí patrón no me diga que quiere cambiar este camionetón por un auto de estos para nada batuna y entonces buenas tardes señores que podemos ayudarles denos un momento por favor claro que si que auto se les hace el mas chingón uy pues este patrón la neta esta bien placoso y se les gusta claro que si esta bien chingón pues ese de ustedes es neta patrón yo cuando digo mentiras cabrón nunca patrón usted lo que dice lo cumple no pues muchas gracias de veras patrón no se moleste patrón ya nos dio esta hace poco aparte ese auto esta muy caro y quien dijo que lo vamos a pagar órale pidan las llaves te encanta hacer tus desmadres no pasa nada que te olvidas quien soy yo me siento que me de la llave de este carro primero tiene que hacer el papeleo va a ser a la oficina y con gusto los atenderán creo que no nos estamos entendiendo que chingón está pasando aquí pedro esto es que se quiere llevar un auto sin pagar ah si ya lo oiste y no lo vamos a repetir síganme les voy a dar las llaves esta es la única llave que se van a llevar vámonos pero patrón vámonos patrón podemos acabarlos como si nada lo sé arracada pero no había visto que tienen cámara además no quiero líos sin antes saber que onda con el puma ¿qué pasó amor? nada vámonos ¿y esa gente quién será? nunca las había visto por aquí ni yo ojalá y ya no vuelvan más vale que no regresen a estos cabrones márcanle a mi tío esto lo tiene que saber ¿qué pasó? ¿consiguieron lo que les pedí? claro señor no se preocupe las mujeres y el alcohol llegan en un rato muy bien porque quiero que el Oaxaco se sienta como en su casa quiero que todo salga perfecto ¿está usted hablando del Oaxaco Quintero? es mero estamos cuadrando unos negocitos y quiero que todo salga bien no quiero fallas por eso no se preocupe patrón ya se la sabe ok no quiero fallas quiero que todo salga bien y otra cosa nada de interrupciones ¿ok? como usted ordene en un rato llega otra cosa tú háblale al oficial Miranda quiero que el Oaxaco se sienta tranquilo que sepa que la ley está de nuestro lado en un momento le marcamos muy bien pues hagan lo que tengan que hacer bien ¿qué vamos a hacer? usted debe decirse dar una vuelta ¿y tú papá? no puedo en esta ocasión mi amor tengo unos negocios que atender a mí me has quedado que ibas a salir con nosotros lo sé mi amor pero no puedo en este momento pero te prometo que muy pronto nos damos una vuelta tú y yo ¿ok? ahorita vas a salir tú y Janet nada más está bien quiero que te pierdas un buen rato y no regreses hasta que no te llame ¿ok? está bien oh cuídame mija ahí en el monitor se ve clarito las personas que quisieron cometer el atraco sí señor pero no tenemos ni idea quién pueden ser de seguro es gente de fuera jamás en mi vida los había visto como quiera aquí llévense esta copia para que la miren en su base de datos si encontramos algo nosotros los mantendremos informados les agradezco mucho y por favor encuentren a esas personas no es justo que vengan a querer quitarnos lo que con tanto trabajo nos ha costado no se preocupen haremos todo lo que sea en nuestras manos con permiso que pasen buenas tardes sí ya vamos para allá ojalá y los encuentren pronto porque no me gustaría que volvieran dudo mucho que regresen ya se dieron cuenta que tenemos cámaras de seguridad de todas formas tío hay que estar prevenidos y si vuelven aquí está tú para defendernos con ese pinche pistolón ¿de qué pistola hablan? ay cejas tú y tu bocota oh perdón un arma que conseguí por precaución tío sabes que no me gustan las armas pero ya vio don Rubén que a veces son necesarias es cierto a no ser por Pedro que tendrías arma si no otro gallo cantaría bueno está bien pero no anden haciendo cosas a mis espaldas se lo prometo tío ¿por qué mejor no nos vamos a echar un trago para pasar ese mal rato? está bien esa voz me agrada hey 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 rayo ¿dónde vas? mejor quédate a checar los carros que te dije otro día te enfiestas ojaco bienvenido ¿qué tal mi puma? ¿todo bien? todo bien oh no sabía que venías acompañado mi esposa dulce en negocios como estos siempre está conmigo mucho gusto igualmente pasen al patio trasero en algún momento los alcanzo ahí tengo todo preparado gracias mi puma pirata 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 un poco más no sabía no sabía y no sabía no sabía que carlos no sabía y no sabía que carlos Aunque me cueste la vida, voy a olvidarme de ti Aunque se me parte el alma, voy a arrancarte de mí Aunque me cueste la vida, aunque muera de dolor Voy a arrancarte de mi alma, voy a arrancarte de mi alma Aunque muera de dolor Jamás me diste un cariño sincero Jamás me diste un corazón Y te burlaste de mi estúpido cariño Aunque para ti fui un niño, este amor ya se acabó No quiero verte nunca más, no quiero verte nunca más No quiero verte nunca más por mi camino Voy a olvidarme de tu amor, voy a olvidarme de tu amor Voy a olvidarme de tu amor y de tus besos Por favor, vete, Dios bendiga tu destino Cada quien por su camino, este amor ya se acabó ¡Ay, ay, ay! Ahí le va un saludo para mi compa Meño Pedrosa Y arriba Durango ¡Estos son mis clientes, compa! Aunque me cueste la vida, voy a olvidarme de ti Aunque se me parte el alma, voy a arrancarte de mí Aunque me cueste la vida, aunque muera de dolor Voy a arrancarte de mi alma, voy a arrancarte de mi alma Aunque muera de dolor Jamás me diste un cariño sincero Jamás me diste un corazón Y te burlaste de mi estúpido cariño Aunque para ti fui un niño, este amor ya se acabó No quiero verte nunca más, no quiero verte nunca más No quiero verte nunca más por mi camino Voy a olvidarme de tu amor, voy a olvidarme de tu amor Voy a olvidarme de tu amor y de tus besos Por favor, vete, Dios bendiga tu destino Cada quien por su camino, este amor ya se acabó Ahí le va a pasar la ranchita de Tierra Caliente Buenas tardes señoritas, ¿desen tomar algo? Dos margaritas, por favor Son nuevas aquí, ¿verdad? Sí, apenas llegamos Ah, pues gusto tenerlas aquí Muy bonitas Gracias Esto les da a sus duditos Gracias Yo pensé que el pueblo iba a estar feo Pero no, la verdad está muy bonito Está bonito y sobre todo tranquilo Ya tenía mucho tiempo que no venía para acá Aquí tienes señorita Gracias Gracias ¿Desean algo más? Por el momento es todo Gracias Ok, con permiso ¿Y no te gustaría quedarte aquí? La verdad no creo No hay mucho futuro Por lo menos tienes una casa aquí Gracias a mi tío que en paz descanse que me la heredó Así ya no pagaríamos renta Si tú te quedas, yo me quedo contigo Pues la verdad no creo Como te dije, aquí no hay nada bueno Yo no diría lo mismo Sí, vamos a sentarnos Muchachos Gracias Vamos a pedir algo Buenas tardes Buenas tardes ¿Desean tomar algo? Ah, para los muchachos tráeme una cubeta de cervezas Para mí tráeme una botella de coñac De martel De preferencia A mí tráeme una copa de bucana preparado Muy bien, ahorita se los traigo Gracias Muy bien Gracias ¿Cómo es muchachos? ¿Ustedes creen que esos pendejos Se iban a llevar los carros gratis? Pues, esos hombres no son mías y son buenos Hay que tener mucho cuidado De aquí en adelante Mucho ojo No hay que hablar de problemas acá Hay que gozar Hay que disfrutar Tomarnos unos tragos Muy bien Muy bien A eso vinimos Como que sí hay dos que tres cosas buenas aquí en el pueblo ¿O no? Tal vez Pues bueno, digamos salud Que a eso venimos Salud, salud Y olvidarnos de los problemas Salud ¿Ya miraron aquí las hermosuras? ¿Quiénes serán? Nunca las había visto por aquí Pues a lo mejor y están de paso A mí se me hace que hoy no bailo solo Ay, parrandas Si tú hasta con una escoba bailas ¿Ahora qué será con una muchacha de esas? Pues digamos salud 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 Pero no es nada fácil Como lo pinta la gente Eso lo sé Aquí tienes que estar bien a las vivas Porque cualquier error Nos cuesta a todos Por eso mismo necesitamos gente Que sepa hacer las cosas bien Y yo les aseguro Que si me unen a su equipo No se van a arrepentir Por cierto Ahí vienen los que nos protegen Comandante Miranda ¿Qué hubo, mi pirata? ¿Cómo andamos? Bienvenidos Gracias Oficial Ruiz ¿Cómo estás? Los están esperando Adelante Gracias Puedes retirarte, pirata Ellos son la comandante Miranda Y el oficial Ruiz Es un placer conocerlos, señor Mucho gusto Pero siéntense, siéntense Adelante Gracias Así es que Ustedes son los que ayudarían al Puma Así es, señor Y no solo nosotros También otros elementos Estarán colaborando con nosotros Y si es cierto Que quieren mover su mercancía aquí Les aseguro Que no tendrán ningún problema con la ley Eso está en duda El actual procurador Nunca ha querido tener Algún trato con nosotros Ustedes no tendrán ningún problema ¿Y por qué tan segura? Porque confía plenamente en mí Y yo me encargaré De que nada de lo que hagamos Llegue a sus oídos Él cree que manda Pero el que mueve los hilos Somos nosotros Yo también hago mis chingaderas Ustedes lo saben Gracias a ellos Y aquí hago las cosas muy bien Nunca he tenido pedos Muy bien Pues me agrada lo que escucho Por cierto Supimos del intento de robo Que quisieron hacer No entiendo por qué no lo terminaron Porque no sabíamos Que podíamos contar con ustedes Pero como ya miramos Que sí Muchachos Díganme patrón Vayan a terminar lo que empezamos Y déjenles bien claro Que nadie se mete con nosotros Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Sí patrón No sé si pueda algún día Olvidarme de ti No sé si pueda algún día Arrancarte de mí No sé si pueda algún día Olvidarme de ti No sé si pueda algún día Arrancarte de mí Yo solo sé que este amor Que siento por ti Nunca lo sentí No sé si pueda algún día Olvidarme de ti No sé si pueda algún día Arrancarte de mí No sé si pueda algún día Olvidarme de ti No sé si pueda algún día Arrancarte de mí Yo solo sé que este amor Que siento por ti Nunca lo sentí Para el mundo entero Con mis jinetes Jijijinetes Sí, apenas tenemos unos días Que llegamos aquí Un tío mío falleció Y me dejó una casa Vine a ver qué hago con ella Lo siento mucho lo de tu tío Me da gusto que hayas venido aquí Me gustaría que te quedaras Lo dudo mucho La verdad ya estuve buscando trabajo Por aquí Y no encontré nada Sin trabajo no se puede vivir ¿Y se vienen a trabajar conmigo? ¿A dónde? A un negocio de autos Que acaba de abrir Ahí las podía acomodar ¿De verdad harías eso por nosotras? Claro que sí Aquí está mi tarjeta Mañana las espero temprano En esa dirección Ay, perdón por el abrazo Es que me emocioné Muchísimas gracias No te preocupes Me encantó Amiga, vamos al baño Vamos Nunca te había visto Tan emocionado, Pedro Ay, tío Hasta yo me sorprendo La verdad Esa muchacha Sí me gustó Y por lo que veo No le eres indiferente A mí se me hace Que este rollo Se cosió Bueno, pues ¿Qué? A mí no me van a felicitar Yo también tu fe Claro, parrandas Eso no es novedad Si en cada fiesta Pasa lo mismo Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Vámonos! Pedro, tenemos que irnos. Tío, nos la estamos pasando muy bien. ¿Qué pasó? ¡Quemaron el negocio! ¡Vámonos! Perla, yo creo que el trabajo ya valió. ¿Qué pasó, Rayo? Muy bien. Pronto mandaré la primer carga. El Puma lo mantendrá al tanto. Como usted diga, señor. Tenemos un incendio en la cuarenta y la treinta y dos. Repito, cuarenta y treinta y dos. No me digas que fue cosa tuya. Te dije que con nosotros nadie se mete. Y espero y sepan hacer su trabajo. No se preocupen. Nosotros nos encargamos. Con permiso. ¡Vámonos! 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 Está hecho, patrón. Y mire el auto que nos prometió. Eres cosa seria, Oaxaco Yo siempre consigo lo que quiero Ya te vas a ir dando cuenta Bueno, nosotros nos retiramos Dale, que les vaya bien Ya vámonos, Vanessa No tiene caso seguirlos esperando Ellos ya no vendrán No sé por qué no les pedimos sus números de teléfono Pero por lo menos tenemos la tarjeta del negocio ¿Qué no entendiste? El negocio se incendió Lo del trabajo ya no se hará ¿Qué haces aquí, Pedro? Me fui sin despedirme de ustedes Lo bueno que están aquí Aquí está la dirección del negocio Espera, ¿qué no se los acaban de quemar? Tenemos otro Y ahí las puedo acomodar Muchas gracias, Pedro Ahí estaremos Allá las espero ¿Ves? Te dije que íbamos a encontrar algo bueno en este lugar Otra ronda, por favor ¿Qué haces, Vanessa? Vamos a festejar que nos vamos a quedar ¿Cierto, Mari? Sí, señor Sus hijos son muy bien portados Aunque yo no debería, tenía niñera Yo ya estoy grande Ya está bueno de televisión Va a ir a cenar y se van a dormir Sí, papá Sí, papá Lo veo muy contento Pocas veces lo he visto sonreír Dime una cosa, Mari ¿Tú crees en el amor a primera vista? La verdad no Pues créelo Sí existe Si usted lo dice Bueno Tío No se preocupe Usted duérmase y yo arreglo esto ¿Qué negocios vas a hacer con esa gente? Esa gente son ligas mayores, Puma Tú cállate No sabes de negocios Y aparte no te metas en mis asuntos Yo te lo digo porque no quiero que te metas en un problema Acuérdate Entre más subas Es peor la caída Buenos días, papi Buenos días, Yené Hola Buenos días, mija ¿Vas a desayunar? Ahorita no, más a rato ¿Qué pasó, Oaxaco? ¿Siguen aquí en el pueblo o ya se fueron? Aquí seguimos todavía Necesito que nos veamos ¿Hay algún problema? No Pero tengo que decirles algo Y las cosas me gusta decirlas en persona Nomás dime dónde Y ahí nos vemos Nosotros nos dedicamos a comprar y a vender autos Al contado y a crédito ¿Entonces nosotros nos encargaríamos de vender? Así es Uy, hoy se rebuena para las ventas ¿Hay que ir buscando los clientes o cómo funciona esto? Los clientes vienen solos Pero si los quieren ir a buscar, está bien Aquí pagamos sueldo base más comisión Lo que más dinero deja es venderlos a crédito Ya les iré explicando Señor, hablé con la aseguranza Y sí, se perdió todo Ellos solamente cubrieron un 60% Nosotras escuchamos algo ayer en la cantina ¿Qué dijeron? Que supuestamente el incendio lo provocó la gente del Oaxaco Que alguien vio a su gente salir del negocio No la van a pagar Esa gente es muy peligrosa, Pedro Dicen que controlan todo el Estado Controlarán todo el país Pero conmigo se chingan Pedro, no busquemos más problemas Tío, esos cabrones no pueden venir y hacer lo que quieran Y se van como que si no hubieran hecho nada Muchachas, ¿ustedes podrían averiguarme dónde encontrarlos? Donde pudiéramos saber algo es en la cantina Tal vez esa gente regrese y le podamos sacar información Muchachas, vayan y me mantienen informado Está bien, nos vemos al rato entonces Randas, te llevas al Cejas y me consiguen unas armas ¿Y eso para qué? Por seguridad, tío Si esa gente es tan peligrosa como dicen Hay que estar prevenidos No es necesidad de eso No hay que buscar más problemas Dejemos las cosas como están No es justo lo que nos hicieron, tío Hay que demostrarles que no les tenemos miedo Lo de las armas no es mala idea Si yo hubiera tenido con qué dependerme Tal vez no hubieran quemado el negocio Randas, me consiguen todas las armas que sean necesarias Sí, yo sé dónde Ay, este muchacho no entiende Pedro, tienes razón, Rubén Uno no siempre puede estarse dejando de la gente ¿Pedro? Sí, aquí están Escuché que le decían el Oaxaco Sí, sí ¿Puedo tomar la orden? ¿Es que no lo tomas? No sé por qué estamos haciendo esto, Perla Nos vamos a meter en un problema Si Pedro nos ayudó desde un principio ¿Por qué no ayudarlo a él? Porque esta gente se ve muy peligrosa Y le van a meter una chinga junto con nosotras ¿Qué tal, Oaxaco? ¿Qué tal, Puma? Siéntese Gracias ¿Y qué era eso tan importante que tenías que decirme? Mira, Puma El negocio tendrá que esperar ¿Y eso por qué? Va a haber mucho movimiento del gobierno Por las fiestas patronales Que por cierto, mi hija quiere ser reina Nuestra hija también ¿A poco? Oaxaco La ganadora tiene muchos beneficios El gobernador Apoya mucho ese tipo de cosas Pues que gane la mejor No, mi Puma Gana La que mete más dinero Tú lo sabes No te creas, Oaxaco Yo también tengo mi dinerito Tengo mis negocitos Tanto como el patrón, no creo Ya, señores Es solo una fiesta del pueblo Para mi hija lo es todo Y espero y que gane Por ahora lo importante Lo importante es lo del negocio Y pues ni modo Tendrás que esperar Sí Mientras pasa todo esto Por lo pronto Vamos a decir salud Señorita ¿Dónde están? Allá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Y ahora qué quieres tú, cabrón? Contigo no es el problema Es con estos ¿Nosotros por qué? No te hagas pendejo Sabemos que ustedes quemaron el negocio Sí fueron ellos Sí, así es Y si no se largan ahora mismo Se los va a cargar la chingada, cabrón Vámonos, Pedro Esto no se va a quedar así Con la chingada Eso, te lo garantizo Vámonos, Pedro ¿Qué hubieras dejado hacer algo? ¿Qué? ¿No viste que están todos armados? Es cierto, Pedro Nos hubieran acabado a todos Es mejor que nos vayamos No estamos seguros aquí Vámonos, vámonos Nos hubiera dejado darle en su madre, patrón Es cierto Aquí mismo los hubiéramos quebrado Como creen par de idiotas Esas cosas No se hacen a la vista de todos Está bien que tengan sus palancas Pero entre más escondidas Se hagan las cosas Mejor Ellos tienen razón Aquí no hay que hacer nada Pero de que vamos a chingar a ese cabrón Nos lo vamos a chingar Y esa Va a ser tu tarea No lo pueden matar ¿Por qué no? Es que él es Porque él es su ex marido Él cuida a mis hijos Pues no sé cómo le vayan a hacer Pero quiero muerto a ese cabrón Si quieren hacer negocio conmigo Tienen que demostrarme De qué están hechos No se preocupe, Oaxaco Nosotros le daremos cuello Mi mujer y yo Estaremos fuera por un tiempo Así es que ustedes se encargan Pueden o no con eso No deberíamos de haber ido Yo digo que hicimos bien en dar la cara ¿Qué no entiendes Rayo? Ahora esa gente se va a querer vengar ¿O acaso crees que se van a quedar así? Obvio no Pues que vengan Todo el tiempo me han humillado Y lo que he aprendido Que cuando uno agacha la cabeza Toda la gente te pisa Eso es cierto La gente abusa cuando uno se deja Pedro, ¿podemos hablar? ¿Qué es aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Esa es lo de menos Solo vine a advertirte Que esa gente está planeando tu muerte Pues dile que vengan ¿Qué piensan que soy tunco o qué? Pedro, esa gente es muy peligrosa Tienes que huir Vete ¿Ahora sí te importo? No lo hago por ti Lo hago por mis hijos Ella tiene razón Tienes que irte, Pedro Yo no voy a ningún lado Hazlo por tus hijos Por el amor de Dios Papá, ¿qué hacemos en casa de mi tío? Vinieron a quedarse unos días en el rancho ¿O acaso no les gusta? ¿O qué? Claro que sí, tío Mari, lleva a los niños adentro Sí, señor Vamos, niños Hiciste bien en traer a Mari Por seguridad es mejor que esté aquí Perdón por venir nosotras Pero es que ya nos vieron con ustedes No se preocupen Esta también es su casa Solo estaremos unos días aquí Por mientras se calman las cosas Nada más los venimos a encaminar ¿Acaso se piensan ir? Estamos en el mismo barco De aquí no se mueven Mientras haya peligro Gracias, don Rubén Pero no venimos preparados Ni ropa traemos De eso no se preocupen Me encargo yo ¿Las consiguieron? Claro, Pedro Tú me conoces Vengan a verlas ¿En la madre ¿Qué vamos a ir a una guerra o qué? Si es necesario, sí ¿Qué guerras ni qué chingados? Solo son para protección No iremos a provocar a nadie ¿Entendido? Sí, señor Qué bueno que no hicieron nada En la cantina Es mejor no alborotar el avispero Sí, pero Oaxaco Nos pidió su cabeza Tenemos que matarlo Sí Es la condición Que le puso al patrón Si quiere hacer negocios con él No Pues hay que cumplirle ¿Saben dónde encontrarlo? En el otro negocio de su tío Seguro que ahí lo encuentra No, ahí no está Hace rato fuimos para él Nos dijeron que salió de viaje Obvio que es mentira Ese debe estar escondido como rata Necesitamos que averigüen En dónde encontrarlo Eso es bien fácil Denos chanza Y en un momentito Les mando la información Ahora Nos tendremos que ir Tenemos muchas cosas que hacer Mira nomás Qué felices andan Yo no sé por qué No se quedan a vivir acá Sí me gustaría tío Pero sabes que me hace más feliz ¿Con qué hija? Si yo fuera la reina del pueblo Mi amor Si ya lo eres No papá Yo hablo de ganar El concurso de reinas Que va a haber Oh sí Yo me diría que pusieron cartelones Para quien quisiera entrar ¿De veras quieres participar mija? Sí tío Pues yo te apoyo Con lo que tú quieras No sé qué diga tu papá ¿Puedo papá? Claro Si eso te hace feliz Yo encantado hija Sí papá Gracias Mírala Toda feliz Parece una niña Para mí siempre será mi niña Aunque ya pronto Será una linda señorita ¿Te diste cuenta tío? Que Yanet no preguntó Ni de sus hijos Según me vino a prevenir Pinche vieja hipócrita No hagas corajes Pedro Ellos nunca la han necesitado Vente Vamos a almorzar Ya Miranda nos dio la dirección del tal Pedro ¿Qué quiere que hagamos señor? Tráiganme ese cabrón Y si se les pone perro Lo chingan Lo que usted ordene patrón Llévense refuerzos No quiero fallas No ¿Qué vas a hacer Puma? Si ya sabes ¿Para qué chingados preguntas? No lo pueden matar ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿O me los vas a traer? Tú no tienes hijos Tu única hija es Sol Ellos también son mis hijos ¿Y de cuándo acá te importan? Te recuerdo que tú decidiste Quedarte conmigo Y dejarlos a ellos ¿O ya no te acuerdas? Así que cállate Ya no me hagas dramas Qué rico estuvo Cocino muy bien muchachas ¿Ya se pueden casar? Bueno, fuera Me imagino que tienen Muchos pretendientes, ¿verdad? Pues sí Pero ninguno que valga la pena ¿Para qué enamorarse Si nomás sufre uno? No todos los hombres son malos Habemos muchos buenos también Así como yo Cállate para cantar Yo pienso que vale la pena arriesgarse ¿O tú qué piensas, Perla? Yo creo que mientras haya amor Todos se pueden Tío, ¿voy a ir buscando mi vestido? Claro que sí, hija Tú busca el que te guste Yo te lo voy a regalar Gracias, tío Gracias Le voy a hacer a Mari Que me ayude a buscar Armados Debe ser la policía Yo los llamé Mira quién viene ahí Con don Rubén Y nosotros Creyendo que estaba en su casa Tenemos que avisarle a aquellos No te preocupes Yo mismo les aviso Buenas, don Rubén Pedro ¿Cómo estás? Pues ya estamos aquí Nos dijo que tiene un problema Así es Ya sabemos quién nos quemó el negocio No hay nadie ¿Están seguros? Sí Está vacía la casa Parece que nos equivocamos del lugar ¡Chingada madre! Esta es la dirección Que nos dieron los polis Y con lo que nos ha dicho Don Rubén Atraparemos a los culpables Eso espero Y gracias por venir Para eso estamos, señor Para servir a la comunidad Con permiso, señor Puma La verdad Yo no les habría dicho nada A la policía Ni yo No me dan buena espina ¿Que le saben algo o qué? Pues no Pero la policía Casi siempre está del lado De los delincuentes No todos No hay que ser tan desconfiados Esperemos Ellos dijeron que nos van a ayudar Mañana iremos a hacer la denuncia formalmente Ya verán que todo va a estar bien, muchachos ¿Ya encontraron algo? Muchos vestidos Pero cristal Aún no se decide por ninguno Es que me gusta este Y este También este Mira ¡Guau! Este está hermoso Aparte el color Quedaría perfecto contigo ¿Sí? ¿Verdad? Sí, ¿sabes qué? Conozco un lugar Donde puedes conseguir unas zapatillas Que le quedarían muy bien al vestido Mira Te enseño Uy, sí Bueno Las dejo porque voy a preparar la cena Te das cuenta, tío Perla sin ser su madre Y mira Que atenta se porta con mi hija ¿Qué te digo, mijo? Hay de mujeres a mujeres Perla se ve que es una buena mujer ¿Y tú crees que le guste? No veo por qué no Nada más llévatela tranquilo Pero bueno Yo me retiro Me voy a descansar Porque mañana es un día largo Este te quedaría divino Con esa zapatilla Sí Pedro, me asustaste Tan feo estoy No quise decir eso ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí ¿La mujer que fue al negocio Es la mamá de tus hijos? Así es ¿Y qué pasó? Es una mujer muy ambiciosa Y encontró una persona Que tiene suficiente dinero Y me dejó a mí y a mis hijos Pues qué tonta Porque tú eres un gran hombre Y un excelente padre Gracias Por mis hijos doy la vida Sal de ahí, cobarde Te sacamos a puta de balazos ¿Y si entramos por él? No, déjalo Él solito va a salir Tiene a sus hijos Y no los va a poner en peligro Ahí salió ¿Qué hijos de la chigada quieren? Ven para acá Y nadie saldrá lastimado Pedro no irá a ningún lado Ven Pedro No tienes de otra Yo creo que sí tiene de otra ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien, Pedro? Todo está bien. ¿Qué pasó, papá? Escuché balazos. No pasa nada, hija. ¿Cómo que no pasa nada? Si yo escuché a unos hombres que te iban a llevar. Te aseguro que esos hombres no van a regresar. Vamos para curarte. No se preocupe, tío. Solo es un rozón. ¡Vamos! Les dije que la policía no me daba buena espina. ¿Crees que hayan sido ellos los que dijeron dónde estábamos? Es obvio, Rayo. Nos tuvimos que retirar. Si no, también a nosotros nos iban a matar. Bola de pendejos. ¿Cómo puede ser que los hayan hecho correr? Es que eran muchos. Y todos estaban armados. Estaban bien prevenidos. Nadie nos dijo que eran tantos. Pensábamos que nada más era Pedro y aquel viejo. ¿Y ahora qué chingado le voy a decir al Oaxaco? ¿Con qué voy a salir? Va a mandar al carajo todo el pinche negocio. No tiene por qué enterarse, patrón. ¿De qué chingados hablas? El Oaxaco no vendría en mucho tiempo para acá. Podemos decirle que el asunto ya está hecho. Y así lo dejamos tranquilo. Es cierto. Así mientras le damos un llegue al vato. Y esta vez con más gente. Para no fallar. Pues no es mala idea. El chiste es tener contento al Oaxaco. Y ya. Usted nomás diga. ¿Cuándo vamos a buscar a ese cabrón? Aguanten, aguanten. Tenemos que esperar a que pasen las fiestas. Y después los vamos a ver desprevenidos. ¿Qué hicieron, Puma? ¿Lo mataron? Respóndeme. No, no lo matamos. Pero no te emociones. Que solo va a vivir unos días más. ¿Tú sabes que Pedro vivía en ese rancho? No, él no. Yo no sabía. Más te vale. ¿Y por qué suspiras? ¿Todo asiento salir por ese cabrón o qué? No. Más te vale. Porque tú nomás tienes que ser mía. Tú nomás me vas a querer a mí. A nadie más. ¿Oíste? Buenos días, señor Martín. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí estamos a la orden. Tenemos lo que acordamos. Muy bien. Qué bueno que me tienes lo que acordamos. porque quiero que mi princesa gane este concurso. Con gusto. Aquí lo atendemos lo de lo mejor que se puede y aquí tenemos lo que ocupa. ¿Qué tal este? Te ves hermosa, mi amor. Está bonito. ¿No te gusta, verdad? Es que, mija, siento como que le falta algo. A ver, pues, me pruebo el otro. Pumita, pumita. Muy bien. Aquí pasando un rato en familia. ¿Y cómo va lo del asunto que te pedí? ¿De veras? Así me gusta la gente que da resultados rápidos y buenos. Claro que se va a hacer el negocio. Solo te dije que pasando las fiestas patronales y se hace. Ya estás. ¿Qué tal este? Chula, mi reina. ¿Seguro, papá? Tengo que ser la más bonita porque quiero ganar. Ya eres la más bonita. Y de que vas a ganar, vas a ganar. Ya lo verás. ¿O qué? ¿Cuándo he dicho algo que no se cumpla? Nunca. Este es el indicado. Vas a ser la más linda. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Ustedes que le den mi vino? Por favor. Me trae una limonada, por favor, para empezar. ¿Por qué? Ah, no, por favor. ¿Algún café con leche, por favor? No sé que los espere para... Sí. Gracias. Ya tenemos todo listo para la fiesta, papá. Vamos allá. Qué buena, hija. Voy a ser la reina más bonita, Rueras. Sí. Voy a ir a lavar las manos mientras llega la juventud. Por cierto, hay que ir a depositar el dinero al organizador. ¿Cuánto vas a meter? Cien mil. ¿Cien mil? ¿Habías dicho qué más? Sí, esa hora antes de saber que la hija del Oaxaco iba a estar en el concurso. ¿Y eso qué? Que ella tiene que ganar. ¿Qué no entiendes? Hay que tenerlo contento. El Oaxaco es nuestra llave para subir un escalón más. Ya tenemos el vestido de cristal y está hermoso. Pero no lo pueden ver todavía, ¿eh? Hasta el día del evento. Cristal va a estar hermosa. De seguro ella ganará. No estoy tan seguro. ¿Por qué? En estos eventos siempre gana el que compra más boletos o el que mete más dinero. Hay una forma de averiguarlo. ¿Cuál? Síganme. ¿Librado? Necesito que me digas cuánto dinero han metido y quién es el que va ganando. ¿Pero por qué? Si somos amigos. Te prometo que si me dices te consigo una cita con mi primo. ¿Qué te dijo? Que doscientos mil. ¿Cuánto? Doscientos mil. Eso es mucho dinero. Pues sí, pero el que pone más es el que queda bien con el gobierno. ¿Y eso en qué nos beneficiará? Yo lo único que quiero ver a mi hija feliz. Con lo del incendio gastamos mucho dinero. Pero sin embargo, tú no te preocupes. Algo se podrá hacer. Nací curado de espanto. A nada le tengo miedo. Pa' caraquear las gallinas. Y para ladrar los perros. Yo soy puro o semental. De bola y con antoruevo. Muchos envidian mi puerto. Me quieren ver enterrado. Para eso se ocupan grandes. Y más grandes he tumbado. Yo no me baso a mi lengua. Por eso hablo con cuidado. De quitano hasta la madre. Radijo en el extranjero. Me gusta el billete verde. Las huelitas y lo bueno. Un saludo pa' la raza. Que no se le arruga el cuero. Ahí le va, compadre. Su amigo Francisco Javier y su cartucho norteño. Oigan. Desde que estaba chiquillo. A nada le tenía miedo. Aprendí a ganar dinero. Con el sudor de mi cuerpo. Orgulloso de mi padre. Que nunca anhelo lo ajeno. Yo no le temo a la muerte. Yo sé que no soy eterno. Mientras Dios me dé la vida. Disfrutaré de lo bueno. De las mujeres y todo. Lo que nos brindan los güeros. Mire, patrón. Ahí viene el Puma. Y viene con los polis. Buenas tardes. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Todo tranquilo. Aquí disfrutando. Pásenle, pásenle. Tomen asiento. Ya está a punto de empezar el evento. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Espero que se la pasen lo mejor de lo mejor. Hoy en este día. Ya que hoy estaremos eligiendo. A la futura reina regional del Estado de Guerrero. En unos momentos más vamos a tener el reinado. Así es que por el momento, aprovechando de que se encuentra el señor gobernador, vamos a pedir a que pase a dirigirnos unas palabras. Que se escuche el aplauso para el señor gobernador. Gracias, 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 gracias. Reciban la más calurosa bienvenida de parte de su amigo gobernador. Me da mucho gusto que estén aquí reunidos y ver que la tradición de nuestro querido México sigue adelante. Aunque nuestra patria está lejos de nosotros, siempre llevamos a México en nuestros corazones. Muchas gracias por estar aquí presente y muchas gracias por todo. Bienvenidos y que se la pasen bien. Gracias. Pensé que no vendría el señor gobernador. Qué bueno que vino. Con él es con quien queremos quedar bien. Con todo el dinero que usted le está metiendo al evento, patrón. Obvio, va a quedar bien. Pues ojalá. Nos conviene tenerlo de nuestro lado. Y más ahora que vamos a comenzar nuestros negocios, ¿verdad, Oaxaco? Sí, pero por lo pronto, hay que decir salud. ¡Salud! Salud. ¿Qué? ¿A qué hora se va a empezar esto? Se supone que empezaba a las once. Solo estamos esperando a la otra candidata. Recuerda que son tres. Si no llega en cinco minutos, empieza. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, te acompaño que ya van a pasar No puede ser, es Cristal mi nieta ¿Cómo la ves, tío? Se ve muy hermosa Salud, muchachos Salud, salud ¿Ya vieron? Están los pinches polis con esa gente Con razón nunca los ayudaron Ahora es más que obvio que están de su lado Ellos mismos fueron los que les dieron el pitazo A donde estaba yo Pero esto no se va a quedar así Tranquilo, Pedro Aquí no podemos hacer nada ¡Contrólate! Aquí mismo le vamos a partir su madre Matarlos aquí los metería en un problemón ¿Qué no ves que ya está el gobernador? El gobernador No tarda en irse Él nunca se queda mucho tiempo en estos eventos Librado, aquí está lo que acordamos Espero que esté completo, ¿eh? Claro que sí, está completo Ya ves que sí te cumplí A ver si tú también me cumples con lo de tu primo ¡Dalo por hecho! ¿En serio? Claro que sí Pero que ya es seguro, ¿eh? Segurísimo Pff, pff. 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 Pff, pff, pff. Pff, pff. Pff, pff. Pff, pff, pff. Pff, pff. Pff, pff. Pff, pff. Pff. Pff, 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 pff. 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 Pff, pff. Pff.